¡Hola! Bienvenido a mi canal, por si no me conoces, yo soy Patri, y en el vídeo de esta semana, como ya habéis visto en la intro, vamos a hacer adornos navideños que ya va tocando. Vamos a hacer unas esferas de Mickey. Estas esferas son súper chulas y sirven para adornar vuestro árbol navideño, y si no tienes árbol navideño no te preocupes porque lo puedes poner en el espumillón para que cuelgue, en las ventanas, en los pomos de las puertas, que queda súper chulo. Por aquí os voy a dejar todas mis redes sociales para que podáis seguirme, que ya sabéis que me podéis encontrar por Instagram, por Facebook, por TikTok y obviamente por aquí. Así que si no te has suscrito, ya sabes. Así que después de contaros todo esto, no me enrollo más y empezamos. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Un alfiler, tijeras, pistola de silicona con su silicona correspondiente, fieltro en amarillo, rojo y negro, una regla, un lápiz, un compás y un folio. Y ahora sí, ¡empezamos! Vamos a comenzar usando una regla y un compás. Tenemos que medir dos centímetros y medio y poner una punta en el cero y la otra en el dos centímetros y medio y lo pasamos al folio haciendo un círculo. Ahora vamos a hacer otro círculo como hicimos antes, pero esta vez con la medida de un centímetro y medio. Recortamos y ahora vamos con el filtro. Hay dos tipos, uno blandito como este y otro, menos blandito, que no me gusta demasiado, pero no había otro. Así que nos vamos a bañar con este. Así que vamos al lío. Cogemos el círculo de dos centímetros y medio, el más grande, y lo sujetamos con un alfiler al filtro rojo. Pasamos a recortar el contorno de la plantilla. Quitamos el alfiler y ya tendríamos nuestro primer círculo. Tenemos que hacer diez en total. Y ahora vamos a usar el filtro negro y el círculo más pequeñito. Y hacemos como en la plantilla anterior. Ponemos el alfiler y ahora vamos a cortar el contorno del círculo pequeñito. Os recomiendo que subáis el alfiler un poquito para que os sea más cómodo cortar el filtro. Quitamos el alfiler y tendremos que hacer cuatro en total. Ahora cogemos los círculos grandes y los doblamos por la mitad y los cortamos de esta manera. Y después de cortarlos todos tendréis algo así. Ahora cogemos una mitad y doblamos de nuevo por la mitad y ponemos un poco de silicona en una parte y presionamos. Esto mismo tenéis que hacerlo con todas las piezas. Y después de hacer todas las piezas cogemos dos y tenemos que pegar por la parte en la que está el doblez. Así que pondremos silicona y pegamos así. Cogemos la otra pieza y pegamos las dos piezas. Y así con todas. Una vez lista cogemos una pieza y ponemos silicona de esta manera. Cogemos otra pieza y la pegamos encima. Volvemos a poner silicona y pegamos otra pieza. Tenemos que unir cinco piezas por una parte y otras cinco por otra. Una vez listo cogemos el cordel y medimos 14 centímetros. Cortamos la medida, ponemos un poco de silicona en una punta y dejamos que seque un poco. Y a los segundos unimos las dos puntas pero con mucho cuidado. Ponemos un poco de silicona en el canto de una de las piezas y pegamos el cordel en la mitad. Aprimo un poquito para darle forma y ponemos silicona para unir las dos piezas. No olvidéis apretar bien fuerte para que quede bien pegadito. Le damos un poquito de forma y pegamos por el centro y los extremos para hacerlo todo una pieza. Cogemos los cuatro círculos negros y en uno de ellos ponemos silicona y a continuación pegamos uno de los círculos. Cogemos la otra pieza y hacemos lo mismo. Estas serán las orejitas de Mickey. Ponemos un poquito de silicona en un lateral y las metemos en un huequito de la bola roja en el centro. Y con las otras orejitas hacemos igual. Ahora vamos a hacer una tira de 0,5 cm x 15 cm. Podéis hacerlo en el color que os guste. Yo la hice en rojo y otra esfera en negro. Recortamos. Y ponemos puntitos de silicona en el centro, así como hago yo. Ponemos la tira y vamos pegando poco a poco. Después cogemos el filtro amarillo y haremos un rectángulo de 1,5 cm x 1 cm. Recortamos y pegamos. A continuación vamos a hacer un cuadrado de 1,5 cm x 1,5 cm. Yo lo hice un poco a ojo, pero vaya, que es la medida que usé. Y pegamos en el centro del rectángulo amarillo. Y ya estaría listo. Aquí os dejo la versión con el cinturón negro. No olvides dejarme tu like. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Me dejáis muchos likes. Y si queréis decirme cualquier cosita, pues ya sabéis. Dejádmelo aquí abajo en comentarios que yo estoy encantada de contestar. Muchas gracias por verme. Un besote y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!